... Buenos días a todos, bienvenidos a esta rueda de prensa... ...de presentación de la programación de Marbella Arena... ...para este verano 2022. Me acompaña Jorge Rodríguez de GNP Producciones... ...que es la empresa que tenemos como comercializadora... ...y programadora del recinto Marbella Arena... ...y me acompaña también Adolfo Carmona de Crambo Audiovisuales... ...que es nuestro partner técnico aquí en el recinto Marbella Arena. Como ya sabéis, Marbella Arena es un espacio multidisciplinar... ...y eso se manifiesta en la programación que hoy venimos aquí a presentar. A mi derecha, a mi izquierda, como ya decíamos, perdona, Jorge Rodríguez... ...que le voy a dar paso a él como empresa programadora... ...y que nos puede hablar sobre esta programación tan sumamente variada... ...y que busca sin duda acoger en este espacio tanto a público local como internacional... ...y sin duda de todas las edades. ¿Vale? Gracias, Jorge, y te doy la palabra. Pues nada, comentaros, continuando con lo que decía mi compañera... ...lo que hemos tratado desde GNP, desde Marbella Arena... ...es entender la realidad que hay en Marbella, entender la realidad que hay en la costa... ...y diferenciarnos sobre todo, que la gente entienda que lo que pasa en el Marbella Arena... ...es singular, es diferente y acoge todas las sensibilidades y todas las nacionalidades que en Marbella están. Como sabéis, aquí hay marbellís, hay marbelleros, hay gente de aquí, hay gente de allá... ...y, bueno, tan solo hay que echar un vistazo al cartel para saber que tenemos eventos paradaneses... ...británicos, hindús, bueno, indios, perdón, incluso tenemos también, que está muy de actualidad... ...eventos que acogen la sensibilidad de una guerra que está azotando ahora Europa... ...que sabéis que es la que está pasando en Ucrania, y bueno, como veis, tenemos un helping for Ucrania... ...entonces, bueno, entendemos que Marbella Arena es un recinto internacional. Por resumiros un poquito, cada uno de los eventos que están y la singularidad de los mismos. Si nos fijamos, el otro día presentamos los tributos, que son tributos internacionales con grandes grupos... ...y eso lo tenemos durante esta próxima semana. Luego tenemos el evento, por ejemplo, de Vagabundos. Vagabundos es un evento muy singular, muy característico y de referencia en Ibiza. Es un evento internacional, con DJs internacionales. Luchano es un reconocido artista que sabemos que dentro de la propia isla de Ibiza... ...recibe y acoge gente de todos los países que vienen a ver su espectáculo. Eso ha estado en amnesia durante lo que son ya más de 12 años. O sea que no es un evento cualquiera. Tenemos a Zubin Meta, que, bueno, esto, los que tienen cierta sensibilidad para ese tipo de música... ...saben que es una referencia, que es una figura, que es un fenómeno... ...y la verdad que os recomendamos si podéis venir porque este tipo de eventos no se dan. Son muy diferentes en la zona y es una apuesta por este tipo de música. En el caso de Sistelet-Late, pues bueno, tenéis gente de referencia en los años 70-80 en Estados Unidos. Son cuatro hermanas que, bueno, a poco que busquéis por YouTube o por redes sociales... ...y ahí se nos cae esto. Tenemos un día de viento interesante. Y continúo, bueno, Sistelet-Late, V40, británicos, rompedores, han llenado estadios... O sea, son espectaculares, vamos. Oquean Oelsi, sabéis que tenemos una población, ¿vale?, que conoce, que conoce el lenguaje, conoce el idioma... ...y aquí es súper interesante porque tampoco se han realizado ningún tipo de eventos de este tipo en la zona. Y es una apuesta por unos promotores, ¿vale?, ruso-ucranianos. Y, como veis, Oquean Oelsi, pues es una apuesta total y es una apuesta de actualidad. Pero sí que tiene muchos seguidores en la zona y comparten su lengua. Y nosotros compartimos con ellos también un espacio que es Marbella, así que os invitamos a que vengáis a todos. Diferenciación es lo que marca, perdonad, pero es que el viento también juega. ¿Lo dejamos, no? Sí. Bueno, pues ya está. Tenemos el ronqueo del atún. Bueno, esto es muy nuestro, muy del sur. Por favor, vengamos a probarlo. Es un despiece con espectáculo. Es único y en pocos lugares lo vais a tener, de verdad. Y, sobre todo, tan mayúsculos como un espacio como el Marbella Arena, con el espectáculo que se va a dar, con el show que va a tener, con el despiece... Y, de verdad, si no lo habéis probado, si no lo habéis hecho, es un momento también muy interesante para que conozcamos algo distinto y algo muy cercano. Bueno, tenemos también a Helping. Helping es un artista muy conocido en Dinamarca. Entendamos que en el año de la pandemia fue el evento internacional con gente de pie, con más aforo en España. Esto es un éxito, lo ha sido en España. Y, principalmente, entendamos que todas las entradas vienen de origen, vendidas. Quiere decir que la gente se desplaza hasta Marbella para venir a verlo. O sea, es un artista reconocido, es un artista contrastado y es un artista que viene aquí a realizar su evento y la gente se desplaza a Marbella. Por lo tanto, esto es muy bueno para la ciudad también. Y luego, bueno, tenemos a Karina y Marina. Karina y Marina es una de las pop tres a nivel nacional, ¿vale?, de las youtubers con más seguidores. Estamos hablando de que en redes sociales ronda los 10 millones, si no lo supera ya a día de hoy. Y, bueno, tenemos también la suerte de acoger su primer concierto de gira, que sale del mundo digital al mundo del espectáculo. Y, bueno, la verdad que para nosotros es un lujo tener este cartel, tenerla ya también arrancando aquí y poco más, puedo deciros. O sea, de verdad, así visto, pues es muy internacional, como es Marbella, como somos en Marbella, pero también entendamos que son eventos de primerísimo nivel, singulares y diferenciadores, que es lo que nosotros acogemos dentro de este recinto. Si os queremos decir también que, evidentemente, hemos tenido estos días también el World Paddle y nuestra apuesta, además de lo que se ve aquí, que es una apuesta de verano, y en algunos casos veis que son dos citas, no solo una, nuestra apuesta por el deporte también es total. Aquí queremos dar las gracias también al apoyo del Ayuntamiento, a Manolo Cardeña y a Diputación. Y próximamente anunciaremos otros eventos deportivos que esperamos que en las próximas semanas o días podamos ofreceroslo. Y poco más, poco más. Así que nada, gracias a todos, bienvenidos. Y que no se quede aquí solo, que no se quede en una rueda de prensa, que vengáis. Y a la gente que nos esté viendo, pues que venga, que conozcan el sitio, que tienen un espacio maravilloso también en torno a la plaza, que es un lugar donde tienen una oferta gastronómica maravillosa. Y os invitamos a todos a que de verdad lo conozcáis, los que lo conozcáis, le deis una vuelta, giréis, un pasito por la plaza. Tenemos unas vistas maravillosas de la ciudad, de la playa y se puede comer bien, además de escuchar buena música y ver buenos espectáculos. Así que nada, de nuevo, gracias a todos, bienvenidos y hasta pronto. Muchas gracias, Jorge. Ahora le voy a dar paso a Adolfo Carmona para que nos hable más de esa parte técnica, ¿vale? Y de todo lo que comporta a nivel técnico poder celebrar y poder ser un partner para todos los promotores y organizadores que vienen a celebrar sus eventos aquí a Marbella Arena. Así que, Adolfo, te doy paso. Buenos días. Habitualmente somos los que estamos en la sombra, no se nos ve. Hoy me toca estar delante de ustedes, así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a Marbella Arena por darnos la oportunidad. Llegamos el primer año y seguimos apostando por este espacio complicado a nivel tecnológico porque cada evento que tenemos este fin de semana tenemos un desafío que es un undercover viernes y domingo y en medio un festival completamente diferente, con una decoración diferente, con una iluminación diferente. Os comento, nota importante hoy por hoy, que la inversión que ha hecho Crambo Alquiler, la empresa a la que pertenezco y en este caso represento, ha sido muy importante para este espacio. Todo el material que traemos es de alta eficiencia energética. Meyer Sound, Clay Packy, no vamos a usar nada de iluminación convencional, los consumos eléctricos van a ser bajos, con lo cual Marbella Arena se suma a la huella de carbono mínima, es decir, vamos a ser ecológicos. Tenemos una programación muy divertida, divertida para nosotros como equipo técnico y divertida para el público que venga. Tenemos un entorno, como ha comentado Jorge, envidiable. El espacio son cerca de 6.000 localidades, 5.000 muy altas, con lo cual nos abrimos a que Marbella, los visitantes, el veraneante, se acerque y se imbuya dentro de la programación cultural que se está terminando todavía. Yo creo que este es el primer avance de mucho de lo que tiene que llegar. Así que estamos deseando que tengamos que ser completamente eficientes en nuestro sonido y en nuestro espectáculo de iluminación y vídeo para llenar de color otra parte más de Puerto Banús y de Marbella. No os digo más nada porque no somos el equipo que debe de hablar. Muchas gracias por la oportunidad. Nos quedamos en la parte oscura y os desearemos dar luz y sonido durante este verano. Bueno, como sabéis, Undercover es un festival de tributo con carácter internacional. Va a tener gira internacional, el promotor es polaco y lo que se pretende es una gira por varios países. Estamos hablando de Europa, creo que se habla de África y Estados Unidos. Como veis, es un tributo de bandas de rock. Tenemos dos días, que son el 24 y el 26 y tiene diferenciación entre los grupos que hay el día 24 y el 26. Por cierto, estáis más que evitados toda la prensa, esto ya lo sabéis, no solo a cubrir el evento, que también debéis, sino a disfrutar del mismo. Entonces, bueno, lo que decíamos el otro día, que es lo interesante aquí, es que es una apuesta internacional. No solo es un tributo, entenderme por cualquiera, que no es un tributo más, sino es un tributo con un carácter internacional, cuando decimos esto, es que su gira va a ser por todo el mundo. Y los grupos que tenéis son de primer nivel. Y es interesante también saber que un promotor polaco venga a Marbella, elija el Marbella Arena y quiera arrancar la gira desde aquí, pues para nosotros es un orgullo y es muy interesante. Muy interesante, pues sobre todo, algo hemos hecho para que se fijen en el lugar y quieran apostar por esto. No sé si esto puede responder a... Las bandas, sí, bueno, sí, es una banda liderada con diferentes cambios, evidentemente. No puedo descubrir el truco del promotor, entenderme la parte esta, porque esto es como que el mago diga sus trucos, ¿vale? Entonces, hay diferentes bandas, tenemos desde Guns N' Roses, bueno, que interpretan a diferentes bandas, Guns N' Roses, Risa Gachamechín, Aéa... Sí, o así, sí, o sea que... Disculpa a mí que ahora mismo no la sepa de memoria, ¿vale? Tendría que tirar del listado, pero bueno, principalmente son bandas de rock de los años 90, 2000, ¿vale? Que han sido primer... bueno, 92.000, incluso de los 80 y 70, porque los Rolling Stones y ACDC evidentemente son anteriores y siguen siendo de actualidad. Pero de verdad son un tributo de primeras espadas, de primer nivel y de verdad, venir porque la calidad del producto es muy alta, muy alta. Pues sin más, daros muchísimas gracias por vuestra asistencia, tanto por parte de Jorge, como por parte de Adolfo, como por mi parte de Marbella Arena. Y desearos veros aquí, desear que disfrutéis y que disfrutéis con nosotros y por supuesto la prensa siempre estará, vamos, tendrá siempre su punto aquí para que podáis venir y demás. Así que nada, desearos que disfrutéis con nosotros los 365 días siempre que esté abierto Marbella Arena y va a ser así todo el año. Muchísimas gracias.